Buenas tardes, antes de todo, y muchas gracias a Gerardo por este texto tan penetrante sobre mi libro, en donde con mucha destreza consiguen transformar los elementos físicos del paisaje en elementos simbólicos, algunos de los cuales ni yo me había dado cuenta cuando dice, por ejemplo, que el río que corre por abajo de la lava es el río de la juventud. De Emilio, me parece muy sugerente como imagen, eso es lo que pasa muchas veces cuando uno escribe, lo atrapa tanto la historia, la asociación de los episodios, la lógica de los episodios, que luego uno se da cuenta de que sin querer quedan por ahí regados símbolos, contenidos, que ni el mismo, ni el mismo autor está consciente de ellos. Creo que eso es una de las razones por las cuales vale la pena escribir. Si todo lo supiéramos a fondo, escribir sería una tarea muy aburrida. Y no lo es porque el primero que se sorprende de muchas cosas es el poco escritor. Bueno, antes que nada quiero también dar gracias a Carla Martínez y a Julio Álvarez de la agencia Norte Estación por haberme invitado a presentar esta novela que acaba de salir. En España lleva dos meses y ahora en la misma editorial Anagrama acaba de publicarse la edición mexicana que es idéntica a la española. Bueno, respondiendo a la pregunta de Gerardo, bueno, yo he escrito poesía y cuentos toda mi vida y juraba y perjuraba que nunca escribiría una novela. Y todavía no estoy muy seguro de haber escrito una novela. No estoy tan seguro de que este libro no es más bien un cuento largo disfrazado de novela donde yo he seguido actuando como un cuentista. Es decir, como alguien que pretende que cada palabra esté ni de sobra, ni de carencia, ni de falta y que todo funcione perfectamente como una especie de mecanismo de relojería como suele ocurrir con los cuentos. Será por eso que me he tardado tanto en escribirla. La primera vez que yo escribí esta, la idea de esta historia fue hace 15 años y surgió como un pequeño cuento para niños. Creía que iba a ser un cuento de cinco o seis páginas y de repente se empezó a alargar, se empezó a complicar y el tono infantil se fue diluyendo a medida que Euridice, la mujer protagonista junto con Emilio de esta historia, fue tomando más y más importancia. En esta primera página que yo escribí apareció este objeto raro que es el detector de chistes. Yo creí que iba a hacer un cuento sobre un niño que tenía un detector de chistes. Es decir, un palo, una especie de palo de cielo que en lugar de detectar, por ejemplo, minerales, como hay detectores de minerales, detecta chistes que se hayan contado en las últimas 24 horas. Los chupa y los reproduce. Es decir, que alguien puede ir por la calle pescando chistes que se hayan contado, este palo los absorbe y cuando se prende el foco los puede reproducir. Este es el juguete de Emilio y Emilio es un niño completamente solitario cuyos padres se acaban de separar, no tiene amigos, se acaba de mudar a otro barrio de la ciudad y su única diversión es salir con este instrumento que él cree que en efecto es un instrumento mágico y lo hace en un cementerio donde su única diversión es aprenderse de memoria los nombres de los muertos. Estas fueron las dos cosas que inmediatamente para mí construyeron como la historia de la novela. Un niño con una muy buena memoria, una memoria quizá demasiado buena, que más por aburrimiento tal vez que por otra cosa, no encuentra otra forma de pasar el tiempo que aprenderse los nombres de todo un cementerio, al mismo tiempo que detecta los chistes y los va a pescar. No tiene ningún caso decirle a un niño, tienes que hacer esto, esta otra cosa. Los niños no entienden mucho de conceptos abstractos, pero si nosotros queremos dar una advertencia y lo podemos hacer contando una historia, el niño inmediatamente entiende lo que se trata, sin necesidad de que digamos, apelemos a ciertos conceptos. Creo que nunca vamos a dejar de contarnos historias. Ahora, las historias cambian con las épocas, pero creo que por ejemplo persiste siempre en la literatura un hilo fabulatorio que yo quise conservar en esta novela. Es decir, creo que en el fondo no es gratuito que empezó como un cuento para niños. A pesar de que quizá un niño no podría leer esta historia o no podría entenderla, el lector ideal de esta historia es un niño. Y creo que con eso contesto un poco tu pregunta. Es decir, cuando nos dirigimos a un niño real o idealizado, estamos creyendo fervientemente en la necesidad de seguir contando la historia. Pues si no la escribía yo, nadie más podría haberla escrito. No es presunción, porque a lo mejor es una historia que no vale mucho la pena. Pero sentía que con esos mismos personajes y con esta misma trama, otras personas se habrían ido por otro lado. Y no habrían tocado los puntos que a mí me interesaba mucho tocar. La relación con los muertos, que en Emilio está muy viva. Digamos que tiene dos amigos, los muertos y Eurídice, ¿no? La carne y lo que ya no es la carne. Son solamente nombres. Y entre esos dos polos, el niño va creciendo. Y bueno, tuve la paciencia de dejar que esa osamenta de y de los audios se fuera poco a poco, puliendo, saliendo a flote. Y bueno, ahora no he releído la novela. Me da un terror horrible. A lo mejor por el miedo de darme cuenta de que escribí algo que no me satisface. No sé cuándo voy a agarrar el valor para leerlo, pero por lo pronto espero que lo lean algunos de ustedes. ¡Gracias!